Muy buenas a ustedes, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos aquí para jugar una partidita nueva en la sesión número 3 de Call of Duty Mobile. Vamos a probar cómo se ha cambiado el Battle Royale, que es lo que más jugamos. Va a ser nuestra primera partidita, obviamente aparte del modo guerra que ya habrán visto en este momento, o ya lo habrán visto en capítulos anteriores. Vamos a ver nuestra primera partida y a ver cómo nos va. Pero antes de que vayamos a nuestra partida, quiero que aquellos que todavía han visto mis videos y les gustaría unirse a mí para jugar en algún momento, quiero invitarlos en este momento a el clan que tenemos, que se llama Beards to Fly. Aquellos que se quieran conectar, ya tenemos aquí a Cabo Shock y a The King, dos personas que se han unido al clan. Recientemente, junto con Leon, David, entre otros que se han unido. Gracias por estar en el clan. Yo les agradezco muchísimo. Y chicos, aquí está el clan, se llama Beards to Fly. Lo pueden encontrar de esa manera. Vale gente, aquí está nuestra pestaña de clan. Es un dibujo de un águila de color verde para que usted lo busque. El nombre, como pueden ver en la parte de arriba, se llama Beards to Fly. Y los espero con mucho gusto que se unan a nuestro clan. Por ahí chicos, hemos llegado a 522 suscriptores. Me gustaría, antes de que iniciáramos una partida, dar gracias a aquellos que se han suscrito recientemente, como lo son. Como lo son estos últimos 5 suscriptores que se acaban de unir recientemente al canal. Como lo son José Esteban Tapia, El Chelo888Martinez, André La Rosa, JM Rush y Luis Pérez. Gracias por estar apoyando el canal chicos. Este video es para ustedes y espero lo disfruten. Así que vamos a darle una partidita solito a ver cómo nos va. Vale gente, ya estamos aquí a ver cómo nos va. Vamos a escoger un lugar no tan conocido. Vamos a irnos a Peepeline. Vamos a iniciar el muelle, ¿les parece? Casi no he probado muelle. Vamos a muelle, vamos a muelle. Y de ahí nos vamos a ir moviendo hacia adelante, ¿vale? Muelle está un poco lejos, no pasa nada. Cabe aclarar chicos, no me importa si ganamos o perdemos. Espero que duremos bastante la partida. Así que no me ir a muelle porque es una de las zonas que no ha explorado. Y sirve para hacer un video en el cual pues podamos ver cómo muelle se trata de una nueva zona, ¿vale? Por ejemplo, hay otra zona. Esa no la han librado, ¿o sí? No recuerdo. A ver. No. Es otra zona que probablemente después va a estar abierta. Así que vámonos a muelle. Es una zona que he visto al inicio del juego, pero no la hemos probado. Oye, no había visto que esa isla estaba ahí. Pero bastante interesante. Vamos a empezar por la última casa. Debe ser una zona que casi nadie visita, probablemente. Ah, por cierto, que hay un nuevo personaje, chicos. Que es un... Lo he andado buscando hace tiempo, un personaje mujer. No sé por qué me gustan más los personajes mujeres. Así que desearme suerte. A ver si logramos matar algo aquí. Vale, empezamos bien. Una acá. Cogemos balas. Otra acá. Vale. Por ahí no está tan buena esa idea de tener dos de la misma arma, pero no pasa nada. Con mucho cuidado. Para que no nos matemos, ¿vale? Bomba táctica. Un chaleco, ¿vale? Nivel 2. No es lo que uno esperaría, pero bueno, no pasa nada. Tenemos un poco de la gente. Mucha, diría yo. No sé por qué. Vale, una granada. Un mostato. En un momento vamos a tirar la habilidad, porque no quiero llevarme una sorpresa de alguien que esté por ahí farmeando. Sería desagradable. Ok, vamos a cambiar por la SM. Vale. Ok, bien. Vamos a tirar esto aquí. No quiero llevarme una sorpresa de nadie. Parece que no tenemos enemigos cerca, así que no pasa nada. Va a haber que moverse a la zona perfecta. Esta me gusta más. Tira, tila. Vale. Esta es la mejorcita arma del juego. Continuamos. Ah, estamos dentro de la zona. Genial. O sea que no hay que apresurarnos tampoco. Hay que estar pendiente de que tiren los avioncitos. Tiren armadura. Así que bueno. Perfecto. Una curación. Ok, ahí tenemos gente. Ok. Hola, amigo. Vale, nos trajo bastantes cositas. Eso empezó. Fue un comienzo bastante bueno. Vamos a cambiar esta por esta. Vale. Perfecto. Ni siquiera lo veo venir el compadre. Nuevamente tiramos otro pulso. No queremos llevarme una sorpresa. Continuamos revisando. Estoy esperando a ver cuando tiren los side drops. Vamos a cambiar esta por el MGI. Vale. Perfecto. Por si nos aparecen varios objetivos. Nos gustaría tener un corto alcance, pero no pasa nada. Nos vamos moviendo. No sin antes tener cuidado de que no nos vaya a aparecer alguien. Necesito buscar una zona donde mejorar mi habilidad, ¿vale? Debe estar del otro lado. Vale. Tengo gente, tengo gente. Fuera. Fuera, gente. Vale. La casita. Como siempre, con mucho cuidado. Vale. No pasa nada. Vale. Esto ya está revisado. Tengo bastante ping, no me gusta. Eso es malo para mí, gente. Porque si me encuentro a alguien que tenga bastante mejor el ping que yo, voy a tener problemas. Vale. Déjenme checar el mapa. Sí, vamos a hacer ya. Pong Fong. Ha tirado a uno y matado a otro. Digo, ha matado al mismo. Vale. Podríamos cambiar esa por la otra, pero no lo voy a hacer. Vale. Necesito ver si esa onda me sirve. Si no, voy a tener que moverme con un avión. Vale. Parece que es una zona buena. Necesito obviamente esta onda para que no me caigan. No hay nadie. Perfecto. Vale. Vale. Estamos en... Estamos en zona. Vale. Perfecto. Vamos a movernos hacia acá. Por aquí debería estar el avión más adelante. Ahí está el avión. Vamos a ir hacia allá, pero a través de las casitas. Para que no nos tomen... Pues por sorpresa, ¿vale? O no nos ataquen desde lejos. Perfecto. Seguimos recolectando cositas que puedan servir. En el proceso. Hay que tener mucho cuidado a la hora de acercarse al avión, gente. Porque si nos acercamos mucho... Sin el cuidado nos pueden plantar una emboscada, ¿vale? Y eso no sería bueno. Ya me ha pasado anteriormente que nos pueden plantar emboscada y es un problema. Vale. Bien. El avión lo han vuelto un poco más lento, ¿eh? Volaba más rápido antes. No pasa nada. No pasa nada. Obviamente se están tirando. Mato uno, mato otro. Perfecto. Nada que sirva. Esto sí sirve. Estamos en el lugar 26, gente. Así que, pasa nada. Vamos a tratar de llegar a la caja. Ah, perfecto. Vale, perfecto. Salió bien. Vámonos. No hay nadie. Qué raro. Ahí anda el otro de la nave. Vale. Volvemos a la nave. Que es el recurso más interesante aquí. Uy, huevón. Y podría matarlo. La cagué. Me moví mucho. Vale, no pasa nada. Estamos en el décimo lugar, gente. Igual la regué. Podría buscarlo. Y él tenía la... ¿Cómo se llama? La altitud. Me puse nervioso. Después de tanto jugar. Se pone uno nervioso. Pero no pasa nada. Me nervioso mucho. Ya tenía rato que no jugaba. Está bien. Para empezar. A calentar en la Season 3. Ahí está bien. El error fue mío. Hay que aceptarlo. Y vamos muy bien. Solo que me aceleré mucho. Vale. Pero no pasa nada. Vale, gente. Si les ha gustado el video. Yo sé, Vir. Lo único que les voy a pedir es que me apoyen. Traten de echarle muchas ganas a sus estudios. Salven a sus princesas. Y nos vemos hasta la próxima. Échenle muchas ganas. Pueden hacer like. Compartan el video. Y si les ha gustado. Pues déjenmelo allá abajito en sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Vamos. Por esa win ya. Vamos con mi crew a ganar. Vamos. Suscríbete. Deja un like. Comenta. Comparte.